Hola zusammen, hoy estoy en una playa de Holanda Esta playa está a 200 kilómetros de la frontera de Alemania Este playa está a 200 kilómetros de Alemania I was running to the ocean I didn't wanna be tied down to nothing But since I met you I didn't know it That underneath it all you started something On a Saturday night I was doing just fine I was out on my own, didn't want nobody else Then I opened my eyes and I put down my pride I was holding you closer than anybody else When the lights go out it's you babe Every time I'm down it's you babe Every night in my sleep I'm saying your name You know for me it's always gonna be you babe So, das ist die Nordsee, das Salzwasser hat viele Eigen und ein paar Kuale Con respecto al mar les puedo decir que me hace recordar mucho a Río Laplara Porque está un poco así como turbio, es bastante salado Pues yo me metí un poquito nomás porque hay bastante agua vivas, medusas Y bueno, por ese motivo me quise meter mucho solo hasta la cintura nomás Un poco antes y bloqueo, es muy difíciloulder Con respecto al marat de Junti, del luto Con respecto al marat de Junti tei da Son cartuchos centra, da cumpleaños Seguir bien que hay bastante fluctuante ! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!